Me lo oye, yo voy al banco, voy a llevar eso, voy, y cómo, ¿dónde se encuentra mi actitud? Adriana, ¿sí usó el... en qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, por favor. Ay, mamita, yo me pongo la mina encima, ¿eh? Está bárbaro, aquí hay poder, con tranquilidad, con todo. Sí, yo me digo, ¿y se van a pasar una de esas? Sí, sí, yo me digo, ¿vamos a cerrar ese? Pues eso es lo que vamos a terminar con mi amor. La hora, vale. Sí, señor. Sí, señor. Lo que vamos de ahí, ¿sí? ¿Vale? 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 Bueno, me dice que ya no tiene un proceso profesional. ¿Vale? ¿Vale? No sé de que te tomaste el coche, no me decís que te tomaste el coche. El equipo, hoy me gusta gustar el equipo a full. Hoy tenemos el equipo a full. Hoy tenemos el equipo a full. No, para que se den cuenta de pasarela que soy capitana. Escuchame. No, no es una inflamación. Es como dos arriba. Qué lola. Hasta me gustaría hacer la cancha de Cinerote. No, pero ojo, que chabón, no sé cómo está. Toma un poquito. Toma un poquito de la pelota de coso. Fijate cómo se te hizo ahora. Che, va. ¿Duele? Te tratás de extenderlo. ¿Lo podés? No. ¿Entendés? El problema es tuyo, te sigas a caer, te sigas a extender, te duele. Ayer mi hija me dijo, ¡Hola, papá! Y me tiró encima del brazo. Con dos benditas ganas nadie. Con dos benditas que te pongan lo vas a provocar. Con el hielo lo vas a cojar. Mirá que cómo está abajo. Vá, llámelo. Esperá. ¡Vá! 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 Laburo, maestro, laburo. Laburo. Bueno, esto no... Ah, firmame esto, tomá. Firmame esto. Para mí. Firmame esto. Hay que cerrar muy bien, hay que cerrar muy bien. Hay que cerrar muy bien. Hay que cerrar muy bien. Ah, perfecto. Eso es. Para ser como joven 6, tío. ¿Eh? Para ser como joven 6. ¿Viste? Pero porque me explotaron los gemelos el otro día. Claro. Por eso quiero... Quiero que... Que vean que no fue joda el otro día. Que hubo derrame y todo. Bueno. Ahora... Déjate de afloar que voy a... Para que vean como... Para que vean como... Para que vean como estoy, chabón. ¿Qué pasa, chabón? ¿Qué pasa, chabón? Hola. Hola. Me encanta, me encanta. Hola. Y no voy a hablar. Y esto es el comienzo, ¿no? No. No. ¿Sabés qué? Esto es alto rendimiento. Sí. Lo de Cormilló. Es para los gordos, obesos. Esto es... Esto es alto rendimiento. Lo que necesitamos nosotros. No. 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 María, ¿eh? ¿Cómo vino Alba, eh? Vino Alba, ¿eh? Bien, bien. Sí, yo sé que yo, por ganarme, no hubiera tocado la leche, pero que vos sigues, y seguís, y salía, salía de la hermosa. Dame, dame, dame. Esa es, esa es. Mirá la corta, ¿sí? Mirá la corta. Mirá la corta. Me dice, el tigre Sosa, el tigre Sosa rapidísimo, que me enseñaba mucho a mí, y me hace, en un tiro, me hace, tac, 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 y me da, tac, y me dolió. Entonces se agarro, y ya me sirve el tigre, había abandonado porque de un ojo no me veía. Entonces se me viene y se me pone, le hago, tac, tac, y le doy. Y me mataste este. Claro, seguimos entrenando, tac, tac, y yo veía que el tigre se movía bien. Bueno, terminamos el entrenamiento, y tenía un ojo de, 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 de brástico, de vidrio. Y se lo saqué, la, claro, cuando le hice así, le metí, pat, pat, le pegué acá, y se le cayó el ojo. Y no me quiso decir nada, y siguió entrenando. Y después fueron a un calo. Por mis hijas, te juro esto, ¿eh? Ahora tiene una cosa, si va a ser el destino, tengo la mía, la flecha que tenés. ¿Viste? Pero, pero, ¿cómo? No, pero, ¿sabe qué? Cuando me pongo la camiseta sola, ¿no? Eso, esta no es mía. No es la mía. No, porque es la mía. Sácame. Che, ¿cómo lo abrochaste? Bien. No lo hice. Bien. Te mando una Quinele, me dijo, voy a buscarme la pantalla de la mano, la cantera. ¿Viste? Abrocháselo ya, está perfecto. Venga, muchachos, ven. Lloren, chicos, lloren, dijo. Ey. Pa' entrar. Hola, maestro. Buenas. Lucy. Luciano. Decida a Fierrito... Fraco. Decida a Fierrito que... 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 déjame los botines, por la duda. Maestro, saca dos botines y después fuera el último. El último. El último cono. Un poquito de estrecho. A ver si se camina, mira. Vení, vení acá, vení, fotógrafo, vení. Ah, vos saca de ahí, tenés. Sí. Listo. Si tú laburo y después déjame laburar. ¿Ok? Gracias. Te digo hace un poquito. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está el rojo. Bien. 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 Gracias. Gracias. Llama a Fierrito. Sí, ya estoy. Fierrito, llama a la computadora de Marcos. La computadora de Marcos ya tiene que estar en el combate. Por táctil tiene que ser. Bueno. Seguir. Ya, ya. Ya. No. No, no. Vuelve. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡117! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso todavía no. Eso es mi amigo, chaval. Está caminando, ¿eh? Sí. Perfecto. ¿Qué sabe, güey? ¿Qué sabe, güey? ¿Qué sabe, güey? ¿Qué sabe, vacío? Un minuto, Diego. No... Bien. Bien. Sí. Otra, bien, bien, espalda, llevo ahora, espalda a la derecha, ok, vamos, 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 llega, 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 chega, llega, Scott, Diego, come on, vamos, ahí está, vamos, muy bien, vamos, siete, vamos, 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 levanta el derecho, vamos, vamos, Scott, Diego, segundo tiempo, vamos, Diego, vamos, 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 No, baja, baja. Tren mal, vamos Diego, ahí está. Ahí está, ahí está. One, two, come on, scow, 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 one more. ¿Verdad, Diego? Ahí está. ¡Ah, ya! ¡Qué excelente! ¡Ya! 173, pero que sea el ciento y pico. ¿Qué? Ya baja, Diego. Profundo ahora. Vale. Descansa, tranquilo. Ahí, respira profundo. ¿Ok? Ok. Ahora, siente. Siente, tranquilo. Vamos a bajarlo. ¿Ok? Tranquilo. Ahora. Así. Baja. Siente el diente. Ante el diente. valeur, la mano, la mano, laõe. Apron, la mano, la mano, la mano, la左 팀, la mano, la mano. Y裡面 lo puede menos, y ambiente y ala pico seç un turista. Y creo que ¿Visce? Creo que es un trozo de光 ¿Veo ver las chones? 5 minutos No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.